A los compañeros, buenos días, presidente de todos los mexicanos. Pues avanza la iniciativa del Fondo para Pensiones del Bienestar, presidente. Le pregunto también ante la proximidad del día primero de mayo, en donde el salario mínimo ha tenido una fuerte recuperación en su poder adquisitivo, en donde los trabajadores han visto la erradicación del outsourcing, que eran empresas que simulaban y evadían las subresponsabilidades con los trabajadores. Esto me lleva a preguntarle, señor presidente, ¿el Fondo de Pensiones para Bienestar es un acto de justicia social a los trabajadores? ¿Por qué la oposición, la derecha, dice que es un acto proselitista, un acto electorero ante las elecciones del 2 de junio? ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, que ya es de dominio público, aun cuando hace falta informar más, porque los medios convencionales callan, guardan silencio cuando se habla de estos temas y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, parezco disco rayado, pero también ese es mi trabajo, hacer conciencia. Y es importante informar, antes no se informaba o se daba a conocer lo que les convenía a los potentados. ¿Qué es lo que sucedió, así en términos generales? Ya lo hemos dicho, a ver si los pongo de otra manera, para no aburrir. Durante todo el periodo llamado neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, desde 1983 hasta 2018, 36 años, se aplicó una política de pillaje, se saqueó al país como nunca en la historia y eso se puede probar, es el periodo de más robo, de más bandidaje oficial y por lo mismo de más concentración de riqueza en unas cuantas manos, es el periodo de mayor desigualdad económica y social, es cuando se tiene a los hombres más ricos del mundo, cuando hay multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo en ese periodo. Y al mismo tiempo es cuando hay más pobreza, es el periodo, repito, de más desigualdad, de una desigualdad monstruosa. Pero estos oligarcas corruptos saqueadores no sólo se dedicaron a privatizar los bienes del pueblo y de la nación. ¿Qué es privatizar? Es convertir lo público en privado. Entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, entregaron las empresas públicas, entregaron los los ferrocarriles, los bancos, entregaron parte de la riqueza petrolera, entregaron parte de la la industria eléctrica nacional. Entonces, una gran privatización, los puertos, los aeropuertos, bueno, los hospitales, los reclusorios, todos, todo, casi todo, pero no conformes con eso, con todo lo que saquearon, también se quedaron con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, porque aceptando sin conceder que privatizaran las minas como Cananea y como otras minas, como lo hicieron en este periodo, o teléfonos de México, o los bancos. Si ya estaban entregando todos esos bienes, pues era elemental el que le dejaran a la gente su presupuesto. También se metieron a quedarse con el presupuesto público. El gobierno fue cómplice, el gobierno fue tomado, fue secuestrado por una banda de malhechores para cometer ese atraco. Tan es así que durante todo este periodo, del 83 al 2018, 36 años, todas las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueron para legalizar el atraco y todas fueron para favorecer a una minoría y perjudicar a la mayoría de los mexicanos. Todas revisen las reformas. Esto para los estudiantes de derecho, de sociología, de ciencia política, de filosofía, para todos los estudiantes, revisen las reformas que hicieron a la Constitución y a las leyes desde el 83 hasta el 18, a ver si van a encontrar una en favor del pueblo. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz, se hicieron dos reformas de pensiones, una con cedillo para que se privatizaran las pensiones, así surgen las llamadas AFORES, que son las que administran las pensiones, son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. Pero esas reformas le permiten a estas AFORES administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Para empezar, sin ningún control, cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje y a partir de que se llevó a cabo esa reforma, el ahorro para los trabajadores en sus pensiones, va a llegar a 150 mil millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, no querían, se resistían y se estableció esta reforma, este cambio. Segundo, aquí lo dijimos, era tan infame esa reforma de cedillo apoyada por el Bloque Conservador en el Congreso, que hasta los mismos empresarios, yo creo que en un acto de humanismo decidieron aumentar sus cuotas para que el trabajador no recibiera como estaba contemplado en la reforma de cedillo de cedillo al momento de jubilarse el 30 por ciento de su sueldo. Entonces, esto ha permitido aumentar, van a recibir con el ahorro por no pagar tanto de comisiones y por este incremento en las cuotas de los empresarios, pues como un 50 por ciento. ¿Qué estamos nosotros planteando? Primero, que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100 por ciento de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? Segundo, resulta que nos encontramos que las Afores tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones y ellos administran esos fondos, aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social y no entregan los fondos.